Esta vacuna representa para mí y para muchos un nuevo amanecer, poder saludar a nuestros seres queridos, abrazarlos, besarlos. Vacunas sí hay, primero porque no existía la vacuna, ahora que la tenemos en el país, por favor vacunémonos. Las personas con discapacidad visual no hacemos cola, tenemos prioridad. Yo ya lo demostré. Por favor, esto es un bien para nosotros y para toda la humanidad. Me siento seguro con la vacuna que me aplicaron en el día de hoy. Le doy gracias a la alcaldía, a la clínica Guani por todo el esfuerzo que están haciendo por vacunarnos a toda la población. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.